Presentaros una programación que se inicia para nosotros el 3 de marzo, luego cuando hablemos de los espectáculos nos procederemos al 5 de marzo, eso lo explicaré a vuestro menitente y que finaliza el 29 de marzo, programación que incluye 27 espectáculos y 53 funciones. Hacen unas consideraciones generales y luego el director del baracio penetrara en el símbolo de las funciones de los espectáculos. Desminuzada esa programación queda como sigue, 5 títulos de teatro, 7 conciertos de música clásica, 2 espectáculos de danza, 4 recitales, algunos todos importantes, algunos de especialísima aceptación de nosotros y finalmente los ciclos que mimamos el palacio con los niños, con cuatro propuestas cada uno de ellos y con 23 funciones, el primero de ellos 7 funciones y el segundo 16, para que el grueso de esa programación de 53 funciones lleguen a esas dos campañas en relación con los niños y la campaña de los niños. Programación que tiene algunos puntos de intensidad, hemos querido que no pasaran en el partido dos acontecimientos, dos celebraciones, la primera de ellas es el centenario del nacimiento de Chopin, eso nos da pie para que algunos cantazos compartan con nosotros actuando esa conmemoración, y el segundo de ellos es el centenario del nacimiento del poeta de Auliguela, de Miguel Hernández, con una visita de Postín, siempre viva, y en los últimos tiempos mucho más renovada, que es la visita de João Manuel San Martín. Además de eso hay un título que ya viene, que es habitual en programación de preparación, teatro musical, un espectáculo que viene de los lados del mundo, que ha sido contemplado por más de 40 millones de personas, que es un musical Mamma Mia, que seguro que va a hacer las delicias de muchísimas personas en esas siete funciones que descubrirán entre los días 13 y 16 de mayo. Y algún otro comentario, a propósito del cronograma, a propósito del calendario de las fechas que nos vienen. A partir de mañana, día 22 y hasta el miércoles 13 de enero del próximo año, se podrá realizar la reserva de abonos generales y de ciclo. 22 de diciembre 13. La venta de localidades empezará por los amigos del Palacio, esas 600 personas que colaboran estrechamente con nosotros, tanto en la programación como en el disfrute, de los espectáculos desde los días 3, miércoles hasta el 6, sábado de lunes, venta de localidades para el público en general, a partir de lunes 4 de febrero y retirada de abonos a partir del 15 de febrero. Y dicho esto, y aclarando que esa no coincidencia de fechas entre el recital de Quique González, el día 5 de marzo y el 3 de marzo, al que antes me refería que se debe, ni más y menos espectáculo que la Escuela de Artes Esténicas de Colación Festivales, bajarse al moro nos ofrecerá a todos a lo largo de práctica. Música 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 Música